...con lo político. Sí, sí, tenemos un arduo trabajo. La mañana estoy toda la mañana dedicada al municipio, en la tarde estamos con la actividad política, recorriendo la provincia, y bueno, con muchas esperanzas, nos está yendo muy bien, muchas esperanzas. Vemos que en todos lados, en todos los departamentos, desde aquella persona que es obrera, aquella persona que es emprendedor, el docente, aquella persona que es empresaria, que tiene una pyme, la inmensa mayoría, lo que yo antes nunca he visto en las campañas anteriores, todos, todos, todos tienen un cambio, y esto es muy importante, nos llena de responsabilidad, así que bueno... ¿Ves esperanza, intendente, en el vecino de cada uno del departamento que visita? Bueno, la gente, a ver, por un lado está descreída, con mucha razón, ¿no?, por el momento en el que vivimos, pero por otro lado, siempre en el fondo de nuestro corazón, nos queda un granito de esperanza, ¿no? Y por otro lado sabe que, bueno, que sabe lo que tiene que hacer, seguramente el 14 de mayo, los ciudadanos sanjuaninos irán con esperanza a votar, porque cada vez que hay elecciones la gente va con esperanza, aún desencantada, van con esperanza, con ese poco de esperanza que hay en el corazón, van y yo creo que San Juan tiene con qué, la Argentina tiene con qué, esto es un contexto nacional, y hay que, bueno, hay que sacarlo adelante, la política y los políticos, nos tenemos que poner los pantalones largos, dejar de peleas, dejar de distanciamiento, y abocarnos a los problemas que tiene la gente, especialmente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, por ahí los municipales, el más difícil, porque es la limpieza, el umbrado, ¿no?, pero también, también, y bueno, y en este sentido, claro que los sanjuaninos tienen esperanza. Hoy presentación de candidatos en Vallefertil, Juan Osrego. Sí, hoy la verdad que, bueno, fui invitado, pero con Marcelo nos estamos dividiendo, para poder ir a diferentes lugares, porque no solamente tenemos 19 municipios, sino que hay muchos candidatos por municipio, entonces eso nos hace más difícil la tarea, tratamos de llegar a todos, y hoy está Marcelo allá en el lanzamiento, en un municipio que estamos muy bien, seguramente también va a apostar al cambio, así que, bueno, yo estuve en Rausen hace un rato, y estamos, bueno, trabajando mucho. ¿Cómo están los candidatos?